Bienvenidos, en esta clase vamos a crear un nuevo componente footer de nuestro layout Lo vamos a hacer de forma diferente Vamos a crear la clase footer component Tyscript Utilizando la consola de Angular CLI Entonces nos vamos a la consola Abrimos el terminal dentro de Atom Nos vamos al src Nos vamos al app Y vamos a crear el directorio con mkdir footer Ahí tenemos nuestro directorio Y dentro de footer, cd footer Vamos a crear la clase, la clase footer component Utilizando ng generate Class y el nombre de la clase Entonces es un comando de Angular CLI Para crear una clase Tyscript con el nombre que le demos Footer component, enter Con eso crea la clase, crea el archivo dentro del app footer El único problema es que si abrimos tiene un error de compilación Y es por el punto, el punto es para el nombre del archivo Pero no para el nombre de la clase Por lo tanto simplemente se elimina y guardamos Queda footer component, todo junto y por supuesto separado con mayúsculas Acá, camel case, footer component Un estándar de la programación orienta a objetos en cualquier lenguaje Tanto como en Java como en Tyscript Siempre los nombres de clase inicia con mayúsculas Y palabras compuestas también se separan con mayúsculas El sport sería el modificador Entonces el siguiente paso sería el decorador Recordemos que cualquier clase componente de Angular Tiene que llevar la anotación el decorador component Component Y va a tener atributos Por ejemplo el selector, el template Pero primero tenemos que importar Entonces importamos el decorador component From AngularCore Arroba Angular LargeCore Y guardamos Ahí tenemos nuestra clase footer component Va a tener el selector Como atributo Le damos el nombre que queramos Pero por ejemplo app footer Y el template url Importante ya que va a ser nuestra plantilla de la vista La idea es que tenga justamente el mismo nombre que el footer component Pero con extensión html Ahora que lo tenemos configurado y declarado en el component Tenemos que crear este html dentro de footer Entonces new file Y vamos a crear footer.component.html Entonces es importante que mantenga la misma nomenclatura Para indicar que corresponde a una vista html del componente footer Y de esa forma es mucho más fácil reconocer y diferenciar los distintos archivos Ahí tenemos nuestra plantilla Vamos a implementar la plantilla Va a tener la etiqueta footer Va a tener la etiqueta div Y dentro de div va a tener un párrafo Volvamos al footer component Acá podríamos tener un atributo Por ejemplo el autor Autor Que va a ser de un tipo genérico Any El tipo any es genérico Que puede ser cualquier tipo Acá le vamos a igualar Y simplemente se utiliza para crear objetos genéricos Que no sean de un tipo de una clase particular Acá podemos tener el nombre como atributo Con el valor Ahí tenemos el atributo nombre Y el atributo apellido Y como cualquier atributo de una clase Puede ser public, private o protected Muy similar que en Java Por defecto si no se define es public Pero como decía puede ser private, protected, public Y hay varios modificadores Entonces es importante que el tipo sea genérico Ya que es un objeto que no está asociado A un tipo de una clase en particular Y por ejemplo podríamos crear una clase Con el atributo nombre, apellido Esa clase le podríamos llamar persona o cliente Y acá sería cliente o persona en vez de any Simplemente vamos a colocar any Después más adelante vamos a ver un ejemplo Más concreto con clases Bien, entonces ahora Que ya tenemos el autor Vamos al footer y damos un copy Para derecho de autor Acá sería autor Punto nombre Vamos a concatenar Espacio Apellido Al copy le falta el punto y coma Guardamos Y ahí tenemos nuestro footer Podríamos dar un par de estilos De bootstrap por ejemplo Al footer le damos un fondo Un background Dark Vamos a redondear Las esquinas Superior Las esquinas top Del footer Guardamos Bien Ahí tenemos nuestro pie de página Entonces cuál sería el siguiente paso Podríamos incluir En el AppComponent HTML Acá podríamos incluir El selector Entonces acá abajo Vamos a incluir El selector El footer Ahí tenemos Nuestro componente Entonces tenemos el header Y tenemos el footer Ahora si Si levantamos la aplicación En el servidor Por ejemplo con NG-Serve Va a ocurrir un error ¿Por qué? ¿Qué nos faltaría Para que el AppFooter Funcione? El error dice que AppFooter Un componente de Angular ¿No es cierto? Si es un componente de Angular Verifique que sea parte De este módulo Es decir que esté Registrado Dentro del módulo Ya que no lo reconoce No lo encuentra Y Angular No sabe que existe A pesar De que tenemos casi todo creado Tenemos el footer component La vista Tenemos la clase Component Y todo bien configurado Pero faltaría Registrar este componente El footer component Dentro del módulo Dentro del app módulo Entonces como siempre Importamos El footer component El directorio footer Y el archivo Footer component Solamente el nombre Del archivo Sin la extensión Y ahí tenemos Dentro de declarations Tenemos que Registrar Acá se importa Y acá se registra Volvemos Y acá está el footer Acá sí que sí Ahora Lo podemos mejorar Le podemos dar estilo Por ejemplo Vamos al atom Y vamos a agregar Un par de estilos más Por ejemplo Acá en el footer Vamos a centrar Entonces con text Center Y acá en el párrafo Al texto Le vamos a dar Un color blanco Ahí está mejor Le podríamos dar Un poco de padding El div Le vamos a dar Una clase Container Con un padding En el eje i De dos Y ahí quedó mejor Quizás faltaría Tirar un poco Hacia abajo El autor Con un margen Dentro del párrafo Nos vamos al párrafo Con un margen En el eje i De dos Guardamos Y ahí está perfecto Podríamos dejar El footer Justo abajo De la pantalla Para que no esté Tan pegado Al contenido Hacia abajo Entonces para eso Tenemos que crear Una hoja de estilo Personalizada Solamente para el Componente footer Entonces tenemos que Crear primero Dentro de footer Vamos a crear Un nuevo archivo Footer component CSS Recordemos que los estilos Del componente Hacen efecto Solamente A un componente En particular Ahí tenemos La hoja de estilo Pero primero Tenemos que Registrarla Dentro del component Entonces acá En style URLS La vamos a definir Como un arreglo Ya que puede recibir Varias Hojas de estilo Más de una Footer Component .css Vamos a guardar Y nos vamos A la hoja de estilo Vamos a crear Una clase Footer Y le vamos a dar Un position Absolute Le damos Un button De 0px Justamente para dejar El pie de página Al fondo Al final Luego le damos Una altura De 60px Volvemos al Footer HTML Y agregamos En class Vamos a agregar El estilo Footer La clase Footer Que tenemos Creada Acá Entonces con eso Ya vamos Al navegador Y ahí tenemos Nuestro pie de página Con la esquina Redondeada De color Más oscuro Y justo al final Faltaría dar Un ancho De la pantalla 100% Y le damos Un 100% Y ahí sí Ahí está perfecto El color Está distinto Al del menú Podríamos dejar Los dos De color oscuro Nos vamos A la plantilla Del header En header component Y acá En vez de light Dark Y en vg También Y ahí está Entonces ahí tenemos Nuestro ejemplo Por último Para finalizar El contenido principal Del medio Lo podríamos tener Dentro de un contenedor De bootstrap Un container Vamos al App component HTML Y acá Un div Y todo el contenido Principal Va a estar dentro De un container Guardamos Y actualizamos Navegador Ahí está perfecto Bien Por ahora Quedamos hasta acá Y cualquier duda Que tengan Lo revisamos En el foro Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima